¿Qué es la planificadora urbana? Yo, como planificadora urbana, he visto modelos muy diferentes. Ya saben que los Estados Unidos es un país joven, China es un país de más de 4.000 años, y tenemos una diferente perspectiva. Y se han hecho muchos cambios dramáticos. La parte urbana, la parte de planificación, tenemos que pensarla para los próximos 100 años. No podemos pensarla cada cinco años o cuando se elige alguien. Yo creo que en Europa tiene excelentes modelos donde hay un empoderamiento, hay un diálogo con el ciudadano. Y más y más de esa forma tenemos que aprender de los europeos y también de los chinos. Para poder planear para los próximos 100 años, lo importante aquí es crear escenarios. Como planificadora, nosotros tenemos que enseñar a la comunidad, al negocio, cómo se va a ver un edificio, cómo se va a ver un parque, cuáles son los impactos de crear una área junto al mar, o sea, cómo creamos corredores comerciales. Pero para que el ciudadano se sienta cómodo en ese diseño, tenemos que enseñar cómo se va a ver, qué va a pasar, cuáles son los impactos económicos, cómo eso va a ayudarles día a día. Es bien difícil porque mucha gente piensa al corto plazo, como políticos, como emprendedores. Y si vemos la juventud, especialmente los niños hoy, con estas protestas del cambio climático, ellos están protestando porque están diciendo en 50 años no va a haber un planeta. Hasta la juventud tiene una perspectiva que creo que la gente empieza a darse cuenta, que la gente mayor dice, bueno, no hemos hecho lo mejor para nuestros hijos, nuestros jóvenes, y nos están regañando. Tiene que ver una continuidad, no de ser cada cuatro años o diez años, pero que se planee por los próximos 20 años. Yo creo que lo que es planificar infraestructura tiene que ser parte de las instituciones, porque las instituciones no pueden ser políticas. Por eso existen instituciones como el Banco Mundial, las Uniones Unidas. Las carreteras que tenemos, las calles que tenemos, ese sistema de diseño lo hemos tenido por más de 500 años. O sea, más ustedes porque aquí los romanos, todavía se ve bien a gusto. Entonces, todavía existe el mismo diseño, todavía existe el mismo diseño. Y cuando tenemos coches autónomos, que ya en Phoenix tenemos 8.000, esa parte tiene que cambiar. La capacidad de infraestructura para que esos coches puedan andar. No tenemos suficientes sensores. Necesitamos aceras inteligentes, necesitamos luces inteligentes. O sea, necesitamos una capacidad donde drones y coches autónomos van a tener que comunicarse mejor. Y todo eso no existe. No existe. Así que es otro nivel de transformación y accesibilidad y diseño urbano que tiene que cambiar. 3G creó todo un nuevo sistema de economía. Cuando abrimos el programa de Open Data con el gobierno, el gobierno de Obama abrió la posibilidad de que todo este data, esta información, que el gobierno en ese entonces pensaba que era secreta. Resulta que no es. Y así empieza todo lo que es la economía de compartir. Así empieza Uber, Airbnb. El 5G tiene muchísimas ventajas. Bueno, no solamente velocidad. No podemos tener quantum computing sin el 5G. No podemos tener tanta data. Lo que el 5G va a facilitar es que hay mucha información. Hay mucho data que compañías, gobiernos no pueden masticar. No pueden cocinar para poder tener un servicio más rápido al cliente, que es el ciudadano o es el cliente o el consumidor. Entonces el 5G facilita mucho de esto. Estamos, pero tenemos tanta información que estamos at the tip of the iceberg. O sea, algo más alto. Que nos falta tanto por hacer y tanta innovación. Y tantas cosas que inventar.